bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa vamos a continuar con lo que es la asesoría educativa con el tema que nos apasiona a muchos que es el área de la física acuérdense que estamos o por lo menos en este momento nos hemos enfocado a lo que son las famosas leyes de newton ya analizamos la primera ley la segunda ley y en este vídeo nos vamos a enfocar a la tercera ley de newton que vamos a tratar de demostrar un caso sencillo para tratar de hacer como una reflexión en cuanto a cómo analizar casos concretos de física que se pueden resolver utilizando las leyes de newton un tema muy apasionante un tema muy interesante un tema que lo podemos palpar en la realidad y que ha servido mucho para el desarrollo tecnológico que hasta el día de ahora conocemos para para poderlo aterrizar hemos acuérdense que hemos estado hablando primero sobre la parte teórica y de ahí nos vamos a un caso práctico con el uso de la pizarra que hemos estado utilizando para que ustedes lo puedan ver en forma en forma general el día de ahora pues vamos a centrarnos específicamente en como lo mencionábamos en la tercera ley de newton cuál es la tercera ley de newton para explicarlo sin el uso de una fórmula específica la tercera de newton dice que a toda acción oa toda fuerza aplicada o acción existe una fuerza contraria e igual o sea con la misma magnitud es lo que le llaman la tercera ley de newton o sea que siempre que hay una fuerza que tiene un sentido va a haber una fuerza opuesta con la misma magnitud eso es lo que define la tercera ley de newton o sea eso lo podemos identificar por ejemplo cuando alguien rebota una pelota a la pared de la fuerza con que la pelota golpea la pared va a ser igual que la que la pared le va a ser la pelota es una forma sencilla de explicar la tercera ley de newton pero vámonos a un ejemplo práctico donde podamos ver e incluso analizar una situación sencilla donde podemos utilizar o hacer uso de la tercera ley de newton en este momento vamos a compartir vamos a mostrar en pantalla un caso en concreto ahí lo pueden ver ustedes dice dos cajas de 20 y 30 kilogramos de masa respectivamente se encuentran apoyadas sobre una por una superficie horizontal sin rozamiento y posteriormente vamos a ver casos donde se analiza el razonamiento que ese es una pérdida lo vamos a ver cuando analicemos lo que es el cambio de energía por cierto antes de seguir en esto el próximo vídeo volvemos a matemáticas así que vamos a darle descanso un poco al tema de la física y nos vamos a volver a matemáticas vamos a elegir qué tema pero acuérdense que ustedes en la caja de comentarios nos pueden escribir cualquier cualquier tema de matemáticas que consideren importante pueden hacerlo en la semana para preparar y el próximo bien o sea este viernes al siguiente poderlo mostrar pero bueno continuamos con el caso dice vuelvo a repetir dos cajas de 20 y 30 kilogramos de masa respectivamente se encuentran apoyadas sobre una superficie horizontal sin rosamiento una apoyada en la otra o sea ya no sé que una está a la parte de la otra de la otra masa si empujamos el conjunto o sea a las dos masas las empujamos con una fuerza de 100 newton cuál es la aceleración de cada masa qué fuerza ejercerá cada caja sobre la otra o sea nos están consultando que calculemos la aceleración que se va a generar debido a esa fuerza aplicada y cuánto va a ser la fuerza que va a oponer basado en las en la tercera ley de newton de una masa a la otra eso es lo que vamos a analizar para ello vámonos ahora a compartir la pizarra para que podamos ver en concreto el caso vamos vamos a compartir en este momento vamos a verlo creo que ya ustedes ya pueden verlo bueno ahí yo ya me había adelantado y dibujé el esquema aquí están las dos masas pueden ver que está la masa de 30 kilogramos la masa de 20 kilogramos y se ha aplicado una fuerza que es igual a 100 newton ese es el único dato que nos dan y con esa fuerza aplicada los dos cuerpos se van a acelerar la aceleración va a ser la misma para ambos cuerpos debido a esa fuerza aplicada entonces para poder entender esto acuérdense que vamos a basarnos en el hecho de qué vamos a escribirlo por acá que la fuerza o sea la fuerza efe me va a generar una 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 fuerza le vamos a llamar efe que sería como una fuerza resultante opuesta a esa fuerza efe debido a este sistema que se ha generado donde se relacionan tanto la fuerza como la aceleración veamos los diagramas de cuerpo libre yo he colocado por ejemplo al de 30 le he colocado ahí al de 20 b para poder analizar como sistemas independientes para que para poder aplicar el diagrama de cuerpo libre a cada sistema general vamos vamos a analizar el le voy a poner aquí caso a caso y lo pueden observar usted en el caso a vamos a ver qué es lo que sucede vamos a dibujar ese cuerpo esa masa esa masa que es la de 30 kilogramos 30 kilogramos bueno está siendo atendida por una fuerza efe y a la vez se va a someter debido a la masa de 20 kilogramos esa masa le va a responder con una fuerza fr debido a la segunda ley de la tercera ley de nieto o sea esta acción se va a generar una acción opuesta a ese sistema pero además acordémonos que este cuerpo va a acelerado debido a esa fuerza que sea acoplado vamos en el diagrama quedaría entonces la sumatoria de fuerzas en este caso en equis porque ya en que no es que existe si existen fuerzas en ya pero no nos interesan para este análisis que fuerza están en ya el peso pero en este momento no nos interesa sumatoria de fuerzas voy a buscar esto tiene una equivocación como va acelerado no solamente se aplica la tercera ley de newton sino que también la segunda la sumatoria de fuerzas en equis va a ser igual a la masa de este cuerpo más a uno por la aceleración o sea a partir de esto vamos a comenzar a colocar la fuerza de acuerdo como está en este gran vamos a tomar en consideración de qué el plano se mueve de esta forma x hacia el lado derecho y llega hacia arriba ese es el lado positivo del plan entonces porque la sumatoria de fuerzas en equis f sería positivo observan ustedes porque va hacia la derecha y fr es negativo porque va hacia la izquierda y eso a qué va a ser igual a la masa 1 a la masa 1 que la de 30 kilogramos pero no la vamos a colocar todavía más a 1 por la aceleración pongámosle valores f sería igual a 100 así en minutos menos fr que no sabemos no tenemos en este momento ni la mínima idea de cuánto vale va a ser igual a la masa 1 la masa 1 sería 30 porque es 30 kilogramos 30 kilogramos por la aceleración que tampoco desconocemos a esto le vamos a llamar ecuación 1 ahora veamos la otra situación el diagrama de cuerpo libre pero ahora en el caso de que vean que iba vamos a ir solucionando cada una de las por eso es bueno separarlo cuando uno hace los diagramas analizarlos como sistemas separados ellos tienen una interrelación y es la que vamos a identificar ahora vamos a la masa pequeña la de 20 kilogramos aquí se da otra situación si ustedes observan solamente están participando dos fuerzas primero esta fuerza que ha salido según la tercera ley de newton que es la opuesta a la fuerza aplicada al inicio y es la única más la aceleración que está sufriendo el cuerpo y nada más o sea que aquí si yo me voy a sumatoria de fuerzas en x va a ser igual a la masa 2 por la aceleración como le valore va a quedar entonces que fr va positivo porque en este caso va para el lado derecho va a ser exactamente igual a la masa 2 cuánto de la masa 2 20 por aceleración aquí ya me salió la segunda situación tenemos otra pista para poder trabajar esto lo vamos a dejar de esta forma podemos calcular partiendo de que la fuerza es igual a la masa total por la aceleración porque estoy tomando masa total porque si se veía el sistema me va esa fuerza que estoy aplicando me está afectando dos masas no solo es a una es a las dos porque las dos están interrelacionadas una tras otra o sea al aplicarle la fuerza esa fuerza se transfiere de la de 30 kilogramos a la 20 o sea que es un sistema como tal entonces la fuerza que vale 100 newton sería igual sería igual a la masa total o sea la masa total sería los 30 más los 20 estoy analizando los números y con esto vamos a conocer cuánto va el alto eso multiplicado por la aceleración si esto que está multiplicado pasa a dividir nos quedaría 100 entre 50 porque 30 más 20 es 50 y eso es igual a la aceleración si divido eso a la aceleración quedaría igual 100 entre 50 da 2 2 que? metros sobre segundo cuadrado porque esas son las unidades que estamos utilizando en este momento ya que estamos utilizando newton el sistema que estamos ocupando es el famoso M M K S esta es mi primera respuesta ya tenemos la aceleración que era una de las dudas que teníamos o sea que todo el sistema se va a estar acelerando a 2 metros por segundo ahora para hallar FR o sea la fuerza que está resultante según la tercera vez de newton podemos encontrarlo con cualquiera de estas dos fórmulas apliquemos la segunda ecuación que está más fácil de analizar no tenemos que hacer ningún despeje como en el caso de la ecuación 1 entonces ocupemos ecuación 2 la ecuación 2 que incluso ya me queda de manera directa miren la fuerza resultante o la fuerza aplicada va a ser igual a la masa que es 20 y lo vamos a multiplicar por la aceleración que sería 2 si eso es sólo multiplicar 20 por 2 nos da 40 40 que newton ese es el valor de la fuerza ese es el valor de la fuerza para que este sistema cumpla con todo el equilibrio o con todos los complementos de las leyes de newton aquí está y esta es una forma sencilla de poder resolver esta situación pueden ver que se ocupó un método fácil y práctico hay que entender los fenómenos físicos y hay que analizarlo mediante lo que son diagramas de cuerpo libre eso nos facilita el trabajo en mucho en mucho y nos ayuda a entender más cómo se aplican los fenómenos físicos con esto terminamos lo que son las famosas leyes de newton si les gustó este vídeo por favor darle like no olviden suscribirse por favor compartanlo con estudiantes con cualquier interesado en los temas tanto de física como de matemática recuerden que la idea es crecer como canal y ayudar a más personas en este caso de lo que es la asesoría educativa aquellos estudiantes o cualquier persona interesada que tenga dudas en algunos tips o algunas cuestiones que sean relacionadas a estos temas escríbanos en la caja de comentarios por favor qué tema les gustaría escuchar tanto de matemática física no importa lo complejo que sea que aquí lo vamos a ver esa es la idea para eso estamos tratar de desarrollar desde lo más simple hasta lo más complejo que puedan ustedes tener tanto en matemática como en física no hay que distinguir la ciencia no tiene dificultad lo que lo hacemos lo que le generamos dificultad somos nosotros mismos cuando nos creamos barreras pero como ph queremos abrir la mente para que el análisis educativo sea lo mejor siempre buscamos en general la mejor calidad y para eso estamos como asesoría educativa por favor no olviden darle clic a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones del video que estamos compartiendo acuérdense los días miércoles viernes y sábado y ahora próximamente iniciamos ya con las entrevistas a emprendedores que se van a publicar los días domingo de mi parte agradecerle y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!